Este viernes 2 de diciembre arrancó de forma oficial el Mercadito de Emprendedores aquí en el Carmen de Cajón y que abarca todo este distrito de Pérez Celedón. Los expositores mostraron sus productos y se muestran bastante satisfechos y esperanzados de que esta ventana sea muy positiva para sus negocios. Yo me siento muy contento y con mucha emoción que este canal se encuentre en la Feria de Cajón. Reconocer a todas aquellas personas, organizaciones que nos abren un espacio donde poder venir, tratar de presentar los productos que cada uno de los compañeros y de nuestras familias nos esforzamos en traer y brindar al público. Y tener la oportunidad el día de hoy de incorporarnos a esta iniciativa nos hace sentir bastante bien y esperando que el público tanto del distrito de Cajón y alrededores se den cuenta y dejarles saber también que tienen un espacio donde venir, observar y por qué no darse un gustito de apoyarnos y de laitar muchas veces en el caso nuestro paladares y así poder ayudar a muchas personas. ¿Usted qué está exponiendo hoy aquí? Pues bueno nosotros en estos momentos tenemos tres productos digamos esenciales que uno es la fruta deshidratada, tenemos varias presentaciones, tenemos también una conserva de mamón chino y tenemos pinturas de artesanía. Y es una necesidad que tenemos tanto los productores como los consumidores porque son unas formas diferentes de comercialización, como podemos ver acá muchos de estos productos son procesados y producidos con materias primas que salen de la misma finca entonces algunos de ellos, esos productos casi los puede encontrar usted en un supermercado con la gran diferencia de que son productos frescos, sin, en el caso nuestro, sin aditivos preservantes ni cosas por el estilo y esto permite una conexión del productor al consumidor directo acortando la cadena de comercialización y entonces es un beneficio muy bonito porque permite esa comercialización productor-consumidor. Para todos que vivimos aquí es algo bonito para empezar uno de, digamos para los que tenemos pequeños así emprendimientos. ¿Usted qué está exponiendo hoy aquí? Este son unos pancitos que yo soy la que los hago, hay pancitos de banano con granola, pancitos de zanahoria con naranja, pancitos de especies, empanaditas de chiberri y de pollo y esas son las que traigo ahorita pero hago más tipo de reposterías. Es demasiado grande porque le ayuda a darse a conocer uno, dar a conocer el negocio que uno tiene. Háblame un poco lo que estás exponiendo acá. Acá, bueno, nuestro negocio se llama Eventos Fiesta, nosotros tenemos el inflable, también ofrecemos lo que son algodones, palomitas. Ya hacía mucha falta porque en realidad vemos muchos que hacemos alguito y no sabemos dónde venderlo y todo eso, pues aquí nos dan una oportunidad. Háblame también de lo que expone usted acá. Ah, sí, yo hago todo lo que son como accesorios para el cabello, las prensitas, estas que son más grandes, que son unos lazos, por acá hay diademas, tenemos unas vinchitas y esto va con pies descalzos para lo que son niñas pequeñitas, eso es lo que tenemos de momento. Para la gente aquí de Cajón yo creo que es muy importante porque incentiva a la gente a producir. En el caso mío yo he tenido siempre naranjas y cosas y nunca he tenido dónde ponerlas, dónde venderlas, entonces no sería hablar mal de muchos, pero a veces llegan los revendedores y te ofrecen muy poco por el producto, entonces a uno no puede avanzar de esa manera. Incluso deja de trabajar por eso, ya con esto uno se incentiva a sembrar y viene con los precios justos del campo puramente, como digo yo. Los impulsores de este mercadito también destacaron la coordinación que han realizado con diferentes emprendedores del distrito y también comentaron que la puerta está abierta para que más personas con sus negocios en esta parte de nuestro cantón se integren a esta bonita actividad que se va a realizar todos los viernes aquí en la zona del Carmen de Cajón. Bueno, la idea fue de don Milton y creo que don Marvin Mora. Ellos en algún momento en el vivero de don Marvin estuvieron comentando y decidieron ahí comenzar a invitar a mí. De hecho yo llegué como a la tercera reunión que tenían ellos y ya nos involucramos ahí y comenzamos a darle forma al proyecto. Inicia hoy, este viernes, 2 de diciembre y la idea es que continúe todos los viernes acá en este local que es la cocina, salón del Templo Católico del Carmen. Entonces sería a partir de todos los viernes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Lo empezamos un proyecto por cada emprendimiento, digamos, un espacio por cada emprendimiento. Entonces vamos a ir acomodando a ver si depende de la demanda, entonces nosotros vamos metiendo dos o así, pero ocupamos que nos llamen para ver qué proyectos tienen en esta área de todo, bueno, todo el distrito, todo el distrito o fuera de aquí también, como sea. Pero la idea es esa, empezamos hoy, vamos a seguir todos los viernes y ahí vamos viendo a ver si lo cambiamos sábado o seguimos viernes. Después de esta pandemia hemos vivido como una especie, obviamente, de encerramiento que no nos gustó a ninguno. Y encontrar iniciativas aquí en el distrito de Cajón, como este mercadito de emprendedores o emprendimientos de personas que tienen habilidades y tienen capacidades y quieren proyectarse a la comunidad, pues es una gran cosa. Obviamente para nosotros los sacerdotes son cosas que animamos, alentamos para que se sigan llevando adelante, tanto aquí en este distrito como en cualquier comunidad del país o el cantón de Pérez Celedón. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también destacó la importancia de este tipo de actividades y por supuesto el desarrollo en cada uno de los distritos que tiene Pérez Celedón. Esto es un proyecto que nace aquí en el distrito de Cajón. Ya nosotros habíamos hablado en algún momento de la necesidad de poder promover a nivel de los distritos, incluso en el CCCI de la Municipalidad. Nosotros teníamos una meta de establecer en las cabeceras de los distritos por lo menos algún tipo de proyectos como esta feria y hoy se está inaugurando acá. Es importante porque los productores tienen la oportunidad de venir a vender sus productos o productoras o artesanas o de todo tipo de emprendimientos que hay acá. Entonces es una oportunidad para la gente. Vemos la variedad de productos que hay. Ya lo sabe, desde este viernes 2 de diciembre está el Mercadito de Emprendedores aquí en el Carmen de Cajón abarcando todo este distrito y que más personas ojalá se integren a esta iniciativa que sea de mucho beneficio para los negocios que se desarrollan en esta parte y por supuesto en todo el cantón de Pérez Celedón. Un reporte de Kevin Serrano en cámaras y Johan García Gómez para TV Sur Pérez Celedón. ¡Gracias!